Saludos, saludos, saludos. Muy buenas noches para todo mi público de mi canal, Chavales Real, que se mantienen activos ahí siempre fiel. Podemos ser pocos hasta ahora, pero con lo poco que tengo me siento contento. Me siento satisfecho porque están ahí y están demostrándome su apoyo en su totalidad. Cosa que yo se le agradezco de corazón y a ustedes sí eternamente. Porque son los que me están apoyando y están diciendo presente. Señores, esta noche o esta tarde vengo a aclarar la situación con Luis Peralta TV y a cerrar ese caso ahí porque el chaval no es un hombre de estar con un chimoteo, con una mujercita, con un jevitra y esa vaina, porque eso no es lo mío. No sé si me doy a entender, pero sí quiero aclarar ese punto y ponerte claro a ti, Melvin, el patriarca. ¿Me entiendes, manito? Porque me bregaste con palomería, me hiciste la segunda y me hiciste toda la vaina real. Pero tengo que ponerte claro, brother, no puedo quedarme así, manito. Y como tú siempre dices que esto es vaina de redes, pues yo entonces a nivel de redes yo te voy a poner claro. Yo subo un contenido antes de ayer, respondiéndole a Melvin, el patriarca, sobre un contenido que él subió ya hace como dos semanas o tres. Sobre lo entrevistado, que se están cotizando, que con Luis Peralta, que con los entrevistadores, que van a tener que esperar que nadie aparezca para entrevistarlo a ellos. Entonces yo en el contenido que subí le respondí a Melvin y le dije que a él nada más le faltaba que mencionara el nombre mío. Y a Melvin, el patriarca, le respondí sobre los entrevistadores que él se refería, porque en ningún momento yo mencioné ni a Luis Peralta, ni mencioné a nadie. Oigan, en ningún momento mencioné yo a Luis Peralta por ahí. Pero el fallo vino cuando yo halagué a Vladimir Jaques, que no me arrepiento de ese halago. A contenido urbano, tampoco me arrepiento. Porque fueron gente que me trataron bacano, igual que Luis Peralta, te ves. Pero el fallo mío fue que en una yo digo, los entrevistados sí tienen que cotizarse y no están cogiendo el chelito ni vaina a los entrevistadores. Pero yo en ningún momento dije, no tienen que estar cogiendo el chelito a Luis Peralta, te ves. En ningún momento salió eso de mi boca. Pero cuando dije, pero tampoco quiero decir con esto que Luis Peralta, y ahí pongo un stop, y cambio el tema. Pero el fallo mío que entiendo yo fue lo que tú, Melvin, utilizaste para hacerme daño. Bueno, fue que yo no halagué a Luis Peralta TV, pero señores, yo a Luis Peralta TV lo estoy halagando y le, y le, y le, y lo vengo, le vengo con ese agradecimiento. Óyame, en toda la entrevista que él me hizo, lo halagué y le agradecí. Y en toda la entrevista, en todos los contenidos que yo he hecho aquí en mi canal. Siempre hablo, ¿no? De las primeras entrevistas que tuve con Luis Peralta TV, muy agradecido de ti, manito, porque me diste la oportunidad, me abriste la puerta a los medios de las redes. Señores, pero, pero, wow, Melvin, no, me bregaste malísimo, manito, porque utilizaste eso, y al parecer le tiraste a Luis Peralta y bregaste en contra mía, brother. Bregaste en contra mía, que yo hasta me imagino, como le dijiste, mire eso, después que usted le abrió la puerta, hablando mal de usted, donde yo en ningún momento mencioné a Luis Peralta TV, y sin embargo, tú te agajaste de ahí, manito, porque yo sé que fuiste tú. Real, yo sé que fuiste tú. Esos son cosas tuyas, manito. Esos son cosas tuyas. Pero, señores, yo soy tan bacano, que cuando yo hago el contenido, antes de hacer contenido, le tiro a él, a Melvin, y le digo, Melvin, manito, mira, voy a hacer esto, ya tú sabes, oíste. Coño, poniéndote claro, manito, no por parra ni por miedo, porque nadie es más hombre que nadie, mentira del diablo, sino por el respeto y el aprecio, manito, que yo te tenía, que ya no te tengo, que te tenía. Tú me estás llegando a lo que yo te estoy diciendo, al que yo te tenía. Porque yo sé que fuiste tú, que te fuiste con esa palomería, sender Luis Peralta, brother. Y es como tú dices, hay códigos callejeros entre tígueres que se respetan. Usted no podía a mí tirarme para adelante nunca, ni venir a inventarse vaina, hacerme daño a mí. Disculpen, no podía bregarme tú a mí así, brother. Pero, culpa a Luis Peralta también, porque Luis Peralta nunca debió de dejarse llevar de ti, manito. Nunca debió dejarse llevar de ti, porque tú lo llamaras. Mire, que el chaval subió este contenido, qué sé yo, qué. Yo no acabé a Luis Peralta, al contrario. Yo siempre hablé del agradecimiento a Luis Peralta, que fue la persona que me realizó una primera entrevista, que se fue viral, que nada más con esa sola, con las 70.000 entrevistas que tú tienes con él, manito, lamentablemente, no llegan a la que cogió esa sola. ¿Oíste? No llegan. Y si llegan o le pasan, es una mínima cosa, pero tú tuviste que hacer 70.000. Entonces, no entendí ese dolor tuyo, o sea, a mí, donde yo siempre te traté bacano. Fui bacano contigo, cuando tú me necesitaste, yo estuve ahí para ti, brother, sin mala fe, sin demagogia, y con un buen corazón, brindándote mi amistad a ti, manito. Y al final tú terminaste clavándome el cuchillo, brother. Hasta un punto, que programaste a Luis Peralta, porque tú le consigues de otra gente, atrás de tu beneficio económico, tu beneficio, y eso no está malo, porque tú estás haciendo tu diligencia, y eso yo lo entiendo perfectamente. Tú estás joseando lo tuyo, y eso no está mal. Pero, manito, para tú tener claridad, perdón que se me fuese a ese ahí, porque era otra cosa que iba a decir. Para tú tener claridad, manito, tú no tienes que apagarme la luz a mí. Me la apagaste a un nivel que programaste a Luis Peralta, y Luis Peralta sin pensarlo. Borró y sacó la dos entrevistas del canal, de su canal. Que no era obligado tenerla ahí, si él entendió que él tenía que borrarla por el compute, porque tú lo programaste, esos son problemas de él, y yo se los respeto. Pero el deber tuyo, Luis Peralta, manito, fue tirarme a mí, porque tú tienes el número mío. Tú tienes el teléfono mío. Y cuando yo me enteré, señores, que me habían sacado la dos entrevistas de ese canal, de ese prestigioso canal de Luis Peralta, porque no se puede negar que el hombre ha ido fluyendo, ha ido creciendo, gracias a Dios, y me alegro mucho de todo corazón. Pero, brother, tú eres un tipo inteligente. Tú eres un tipo que tú has sabido salir al camino. Perdón, que sigo agripado, mi gente, todavía. Ya tengo 20 días contados con esta gripe, que no se me quita. Entonces, manito, tú eres un tipo sumamente inteligente. Entonces, tú vienes a dejarte programar de este caballero que tú estás claro, el sistema. Tú estás claro del sistema, my bro. Señores, y cuando me sucede eso, que yo chequeo, que la entrevista no está en algo así, le tiro a Melvin. Le digo, mierda, manín, porque ya yo estoy claro que fuiste tú, que me hiciste, oye, me hiciste una segunda. Me hiciste creer, como me dijiste, porque yo hablo con pruebas. Yo sí tengo todos los audios y toda la vaina. Y, oye, yo no he borrado nada desde el primer día que empecé a hablar contigo, manito. Que me dijiste, no, durísimo. Ey, no, duro, duro, duro. Sí, no, tiré para adelante, duro. Y por atrás, mira, metiéndome el cuchillo. Coño, bacanyol. Eso, óigame, eso es palomería, brother. Eso es palomería, manito mío, querido. Palomería. Porque ya yo no soy amigo tuyo, mi pana, oíste. Pero no te guardo rencor. Porque quizás esa es la diferencia entre tú y yo. Que yo cuando le dejo de hablar a una gente, no lo miro más nunca en mi vida. Se me hace pesado hablarle. Cuando yo sé la verdadera cara que tiene y su corazón negro que tiene. Pero no te guardo rencor. Quiero que sepas eso y no lo olvides nunca. El chaval nunca te va a guardar rencor a ti, Melvin, el patriarca. Pero no vuelvo a ser amigo tuyo. Nunca me la... Es que tampoco lo fui. Porque siempre estuve como ese pinita contigo desde el principio. Como esa corazonada. Que te veía como el celaje raro. Y ese tipo como que no es leal, no es bacano. Hay un fallo. Hay un fallo en ti, brother. Tú sabes con gente como tú que hay que hacer. Óyelo ahí. Ah. Es eso lo que hay que hacer. Curarse y tripiarse. Pero nunca de que guardarte rencor ni nada de esa vaina. No, mi brother. Jamás en la vida. Probregate mal. Entonces, Luis Peralta. Yo le tiro a Melvin, el patriarca. A tu querido pana. Al que te deprograma y el que te computa. Y el que hace contigo lo que él le da la gana. Yo te tiro, Melvin, y tú estás claro que es así. Tú sabes lo que tú hiciste. Tú lo viste y me dejaste en víctima y me bloqueaste. Me bloqueaste, brother. ¿Por qué tú me bloqueaste? Y ni siquiera me respondiste. ¿Tú sabes por qué tú lo hiciste? Porque tú sabes lo que tú hiciste, my brother mío. Pero Luis Peralta te ve, independientemente de lo que tú hiciste, que te faltó mucha ética, mi brother ahí. Porque te escribí a ti y ni siquiera lo viste, el mensaje. Y si lo viste, me dejaste en visto también. ¿Te faltó ética? Porque tú debiste de llamarme a mí. ¿Por qué tú tienes el número mío? Chaval, venga acá. Aunque no me diga quién fue, pero decime fulano, ¿qué fue lo que pasó en el contenido? Coño, usted, quizá yo te hubiese explicado qué fue lo que me pasó, que se me olvidó en el momento que dije, no, porque no quiero que Luis Peralta malinterprete, y cambié el tema. Y de verdad, me faltó halagarte, pero te he halagado demasiado, casi en todo lo contenido que yo hago, mi brother. Que es el error de nosotros, el ser humano, principalmente el dominicano. Que usted puede hacer 70 mil mierdas, coñazo, bien, y cuando usted hace una mala, ya usted es el peor del mundo. Pero te dejaste, te dejaste programar, Luis Peralta, manado, te dejaste programar feo de Melvin, el patriarca, brother. Y te voy a hacer una vaina, Melvin, a mí me da lo mismo como que tú respondas, porque vuelvo y te repito, esto es Red, esto no es vaina personal. Porque tú sabes que al final aquí todo el mundo corre y vuela. Pero esto es Red, de llegate. Esto es Red, pero tengo que ponerte claro, manito, porque tú me bregaste con esa palomarilla, entonces yo tengo que poner la gente clara de lo que tú me hiciste a mí. Porque a mí no me dolió que es la borrar. A mí lo que me dolió fue como tú me bregaste por atrás. Y estoy dolido contigo, Luis Peralta, porque tú tenías el número mío, tú tenías que aclarar la cosa conmigo, no venir a eliminar esa entrevista así, así por así. Que al final a ti era que te estaban dejando tu beneficio, no a mí. Pero por ética y por tratarse de mi persona, que era la que aparecía en ese contenido que tú borraste, tú debiste de consensuar de consensuar las cosas conmigo y hablar y dialogarlas, no llevarte de un tercero, manito. ¿Tú me está entendiendo? Pero Melvin, oye lo que te voy a decir. El chaval no te guarda rencor, loco. A mí me han tirado 70 mil gente por WhatsApp desde que yo subí el contenido ayer, que no te mencioné, pero ya la gente sabía que era tú. Tú quieres que te diga una cosa, tú tienes pila de gente que te siguen a ti, manito, y no es porque son seguidores tuyos, ni porque te ven como una leyenda, así como tú te quieres pintar mentira. Es para ver todo lo que tú hablas que muchos te critican y te contradicen, manito. Real. Y con eso no estoy diciendo que no, tu canal está fluyendo y te felicito, manito, porque tú lo necesitas. Yo necesito de mi público mi canal también porque, gracias a Dios, se me han ido sumando, me han ido creciendo. Tú me entiendes, pero yo no te deseo el mal, manito, te deseo mucho éxito, que te vaya muy bien en tu vida, que Dios te proteja, que Dios proteja a tu familia, a ese nene que tú tienes, que hasta un punto que le decía yo hasta a mi sobrino, niño no tiene la culpa de nada, que Dios te lo bendiga, que Dios te lo permite a ese niño ser un hombre de bien, a Ita Melvin y a tu familia. Mucha prosperidad para ustedes, real, real que sí, manito, de todo corazón. Pero me bregate, me bregate palomo, me bregate con palomería, manito. no sé si tú pensabas que yo era un muchachito, que yo era, yo ser licenciado y abogado, no manito. Detrás de esa licenciatura y de la otra carrera de la inmensura que yo hice, manado. Hay un tigre atrás de esta ropa. Tú no estás llegando, hay un tigre. Lo que pasa es que soy un tigre ahora mismo que yo respeto. Y como tú dijiste en estos días, ya uno tiene familia, uno no tiene problemas. Pero esas son cosas, manado, que cualquiera, cualquiera se busca un bobo de ahí a ir. Cualquiera, porque te faltó lealtad conmigo ahí, manito. Porque vuelvo y te repito, cuando tú me necesitaste, yo te serví, yo estuve ahí. Oíte, yo te serví. Pero no viste nada de eso, manado. Lo que viste fue que te agarraste de ese contenido que yo hice para poder sacarme del aire con la Iperalta TV. Pero si tú entendiste que tú lo hiciste bien, manito mío, querido, amén, que Dios te siga bendiciendo y siga tirando para adelante. Que usted sabe que aquí no hay maldad ni nada de eso. Yo te deseo lo mejor, mi hermano, del mundo. Mucho éxito ante los ojos de Dios que es así. Mucho éxito para ti, Melvin, el patriarca. Y a ti, Luis Peralta TV, te faltó ética, mi pana. Mira que te respeto, te aprecio, pero te tiré y ni siquiera me contestaste, me dejaste así. Pero amén, mi hermano, siga usted también tirando para adelante. Veo que su proyecto ya se ha vuelto una realidad y también te deseo mucho éxito y mucha bendición. Mi gente, hasta aquí llegué con eso, finalicé con eso. Ya no sigo más con eso porque en verdad no me gusta esa clase de vaina, pero sí, Melvin, tenía que ponerte claro, mi brother, me bregate mal, me pagate mal. Mi gente, no olviden de suscribirse, no olviden de activar la campanita, no olviden de compartir el contenido y de darle like a todo mi contenido. Así es que le voy a dejar este mensajito a ustedes y al que vea, a los que vean el contenido. Mi gente, no se puede confiar en nadie, no crean en nadie por el simple hecho de que una persona le diga yo soy suyo. Personal. Yo soy suyo personal. Yo soy suyo personal. Mentira. Que al final usted no es de él nada personal. Porque estamos viviendo unos tiempos que ahora mismo la mayoría de las personas y de nosotros los seres humanos a veces hacemos relaciones que creemos que es de amistad y es por interés personal propio de quien crea esa esa falacia de amistad. No crean en gente. No crean en gente. Todavía aparece mucha gente buena pero lamentablemente por personas como las que tenemos en el mundo es que nosotros los seres humanos ya no creemos lamentablemente es duro decirlo pero es es una realidad. Así es que Mocatel con everybody temor a Dios y miedo al hombre fuego a la lata con todo positivamente a nivel de bacanería tire para adelante búsquese su cuarto que no estamos en tiempo para andar raneando ni nada de esa vaina siempre podemos levantar la cabeza y seguir hacia adelante aunque usted se caiga 70 mil veces 70 mil veces párese y siga que si se puede ahora Mocatel no confía en nadie mi gente quiero agradecerle a una persona muy especial que no sé quién fue es un angelito que se realizó por aquí por mi casa algo muy bonito muy chulo y me regalaron esta cadenita de plata muchísimas gracias pero miren miren esto miren miren que cosita más chula miren con una 45 una 45 no sé si fue que esa persona cuando vio eso no sé que la trajo a regalarme esa medalla una tabla una 45 durísima y yo que estaba el pelo señores miren ya tengo una vaina para defenderme el de 30 está por ahí pero ya tengo una vaina aquí para defenderme señores un bobo muchísimas gracias de verdad y nada mi gente vamos a disfrutar la vida vamos a disfrutar la navidad a partir de mañana vengo ya con lo que es la vivencia ya fuera de esos chismes de los majaretes que me hicieron también de toda la vaina venimos ahora con las vivencias navideñas del chaval dentro de la DNCD una vaina bacanísima la primera navidad mía no fue que fue muy bacana pero la segunda yo arrasé y eso fue un desorden que eso lo va para adelante a partir de mañana vamos a desarrollar ese tema con todos ustedes mi gente feliz noche el chaval real la vaina la grasa lo que está a la vista no necesite pejuelo un aplauso para la loca le llegaste mi gente feliz noche pasen buenas ay coño los saludillos mierda coño se me estaban quedando ya ahorita ver y su esposa allá en Estados Unidos su esposa Né de la Cruz Radio Efecto Noticias camarada mío Jordani de la Cruz Chico Malo de Villaconsuelo mi gente de Villaconsuelo que esos fueron otros que me tiraron ahorita y me dieron apoyo ¿qué es lo que es? ¿quién es? dime ¿qué es lo que hay que hacer? yo no tranquilo porque esto es vaina de redes brother no sabían que es lo que estamos viendo real porque en verdad todo el mundo tiene su gente pero esto es vaina de redes y nadie anda en problemas gracias a Dios Michael Pérez el guardia Dominican RD Aldo de Jesús manito gracias manito mío siempre por tu apoyo manito querido Manuel Ramírez Villaconsuelo también activo con el chaval 24-7 chico malo ya tú sabes que esto era mío ¿verdad? de Mota 23 tú tenías razón en un comentario que me escribiste manito míralo ahí Pedrito Navaja duro Leandro de Olio de Cancino Viejo Brian Fernández Miguel Espinal de Dajabón Hansel de León Padrecito Rodríguez el hombre de la DNC de cuatro letras mío personal del chaval el que yo digo que es mío crea lo que yo soy leal yo no soy falsante yo soy bacano y cuando me me rindo hacia una amistad es pura y sincera al cien mi gente hasta aquí llegamos ya tenemos veinte y pico de minutos y hoy es domingo yo dejo unos traguitos de ayer que voy a seguir la ruta sanamente pero ya en eso de día 11 estoy en mi casa cortelado no puedo andar en el medio jodiendo mucho señores patriarca bendiciones éxito manito oíte simplemente te lo dije para que tú te claro de que yo sé lo que tú hiciste pero tú sabes que al final mente a nada manito oíte sigue en tu contenido tranquilo sigue tirando para adelante y mucho éxito lo hiper alta lo mismo para ti manito pero te faltó ética debiste de bregarme mi gente feliz noche que Dios me lo bendiga y hasta la vista